Bueno pues si aquí continuamos de vuelta me voy a rodear para acá porque se mira algo oscuro Pero aquí si se mira la propia realidad, la propia claridad del día, verdad Por ahí están unos trastecitos, unos dos platos y por ahí está el fuego también todavía prendido Y por allí pues el conejito está echándose sus granos de maicillo Por allí también está ya preparado lo que es los plátanos Las nuevas ideas de la marisela en el 2020 Vamos a mostrar cómo quedan Quedaron buenas, pura conserva de mango Pero a la marisela no le gusta la de jocote A la marisela le gusta la de mango ¿Verdad que a usted la de mango le gusta a la marisela? Poco me gusta pero si me gusta Por allá al fondo se mira lo que es una bocina No se ocupa verdad pero ahí está De vez en cuando Sí Porque No agarra dolor de cabeza y le ponemos muy bien Se siente como fatiga Me recuerda a esta tacita Ese es él ¿Saben de quién son estas tacitas? Ese es él Atol Ese es el El atol El chilate No No se llama chilate No Eso se dice en el ojo No, miño Le estoy diciendo que esto está así No, porque a veces a uno le dicen a la señora vendedora No va a querer chilate Sí, pero Pero el chilate es el mismo chuco No Porque el chuco se come con frijoles y el guate Marisela y usted nunca ha hecho empanadas No Nunca Y nunca se ha fijado como las hacen No Nunca ha visto eso Ay Dios Pero al rato voy a aprender Una vez que vea Yo le iba a decir de que Si podía Que en alguna vez pues En alguna otra ocasión tal vez podía Hacer algunas pero no se ha fijado como se hace No, no se ha visto como se hace O sea que usted es Marisela de aquellas personas De que solo se fija como hacen las cosas Y las hace Sí, las hago Pero como no ha visto ni una vez No puedo hacerlas Pero siempre ha querido mi mami hacerlas Sí Ha querido hacer empanadas Pero como nunca Por ahí cuelga la maquita Donde la Andrea pues descansa No En las horas de descanso Haciendo macas Yo me acuesto Ya la noche Bueno Cuando yo le estoy chateando a mis amigos Ay me acuesten Ay me acuesten Aquí en esta maquita En esa maquita Pero fíjese que en esta maquita Si la pongo más para allá Por ahí tengo una herradura Miren una puerta Vamos para afuera Y esta herradura Es recuerdo de De un difunto Caballo Que ya falleció Miren Preciosura Herradura Miren como quedó Las pelitas Lo debía de No pero sí Vamos a taparlo Con una mantita Para mientras Vamos a sacar Mi ayuda allá Sí Para allá No la podí No pero Puedes seguir No que le digo Que estas tachitas Estas tremendas tachas Yo las regalé a mi mami Para el día de la madre André André ¿Qué me va a regalar a usted Para el día del padre? Vamos a regalar Para los padres Esto es bien difícil En veces regalarle Algo Porque En veces Se le compra Cantadón Mario ¿Usted qué me va a regalar Para el día del padre? Bueno Usted no es mi padre Pero sí Le siempre me regalo Algo Por Pero es papá Sí Porque es papayaba Y pues Ahí vamos a ver Que lo regalaban Porque es algo complicado Porque en veces Pues uno no No tiene Pues en veces Pero en veces Bueno Así como usted Yo me puedo fijar Que es lo que le falta Ya se lo puedo comprar Y yo creo que lo agrado Con esto Me imagino Un par de botas Un par de botas De estas Miren Ajá Sí De esas Madre Pero usted Es madre ¿Verdad? Así es Entonces Siempre nos regalamos algo Nos regalamos algo O es que sea un dulcito Lo vamos a dar Si todo Lo que importa Que vaya con amor Pues No importa Lo que importa Lo que importa El detalle Lo que importa Es pues ¿Cómo es la cosa? Ubíquenme ahí No importa Lo que importa Es el acuerdo Lo que importa Es el acuerdo Y que se dé con amor Así es Con amor O con cariño O como lo que sea Si te vas a pegar Una galleta Pues Va a ser con mucho amor Eso es muy interesante Vaya mi amor Hájale para allá Ay Ahí así Porque Las papas Las ha guardado Y no las ha sacado Pero que deliciosico Deliciosico Deliciástico Deliciástico Hijo Deliciástico Oye Ya se puede acercar Me encanta Ahorita voy poco a poco Como cuando uno va pasando En piedras Y así quedaron Los platos Ahí sí Dale Tapa Pues aquí está servido ¿Verdad? Ajá Pero ahí está tapado Con una Ay yo les invitamos A los amigos Suscriptores Porque vengan Y comamos Aquí yo le doy De los míos O si no Yo le voy a decir Yo Yo hubiera querido Que con nosotros Viera estado Ya sabe quién Saludos para Simba Saludos para Simba Ay Simba Dios mío Sí Saludos para don Simba Saludos para Simbi Y saludos allí para don Manuel Ajá Saluditos para Manuel Gómez Saludos Manuel Y para Simba Saludos para la mamá de Simbi Ajá Saludos Saludos para la mamá de Simba Que es la misma mamá de Manuel Gómez Y para William también Que es hermano De Manuel y de Simba Aquí están las paredes Más conocido como Simba Pero él se llama Alberto Así es que Yo soy Simbi Le digo Así es que un saludito Un saludito muy especial Para ellos Y para todos Y todas Ajá Así es Saludos para la esposa De Manuel Gómez también Y para todo el equipo Y para todo el equipo Que conforman Todos ellos Así es Saludos para el papá También de ellos Que no se nos queda atrás Así es Pues saludos allí No conozco al señorón ese Pero se le envía un saludo también Porque es parte de La vida de Manuel de Simba Y pues es el papá de ellos Saludos y bendiciones para El papá de Manuel De Simba y de William Así es Y de la muchacha hembra Pues yo el nombre no lo conozco La hermana de Manuel Pero también saludos allí Verdad Saludos para ella Saludos para todos Me caían de las obispitas No hombre Y son moscas Es que siempre me eché de cabeza Y aquí estamos Mire quedó pura lechita Esto Bien rico quedó de todo esto Fíjese que hasta Por primera vez Pues yo voy a Compartir esto Porque nunca lo había hecho Usted Fíjese que Hoy estos días Estas cosas así Hemos compartido más En familia Y todo Así es Así es Esto se comparte más Y está más unido uno Pues Así En familia Y así es Yes yes Según se ve que no hay Bastante mosca Pero Sí porque esto Está bien bien nudo Y pues ya no va Tiene que estar pendiente Uno Verdad Porque como se dice En las moscas Donde quiera se paran Y donde quiera Dejan suciedad Verdad Así es No es como Los zancudos Que llegan Y picaron Llega el zancudo Pico Se llenó de sangre Y si es posible Reventó De lleno de sangre Y allí terminó Pero la mosca No Así es La mosca come Y se unta Y se limpia Las manitas Dijo la Andrea Boxea Sí, se limpia Pero siempre está sucia Se limpia Ahorita voy a comer Dice ella Es como también Los famosos Los ratones Las ratas Ellos son sucios También Sí, son algo Susitos Los animalitos Mira, los ratones Es lo que más Me tengo miedo Sí, porque Son tiernitos Son bien feitos Uy Yo la vez pasada Ayer Nueve chiquitines De los más chiquititos Bueno, porque Hay de todo tipo De ratoncitos Porque hay uno Que puede tener uno En la casa Pero sí son bonitos Son blancos Pero esos negritos O cuando están tiernitos Me dan miedo Amigo Pero ya grandes Son bonitos Pero son sucios También Bueno, y con estas imágenes Aquí pues preparando Lo que ya está preparado Los alimentos Pues con estas imágenes Los vamos a ir despidiendo Y nos vamos a ver Hasta en un próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!